¿Cuál es el procedimiento de extirpar todos los órganos que se llamaría una exanteración pélvica total? ¿Cuál es el procedimiento de extirpar todos los órganos del compartimento posterior o anterior? ¿Cuál es el procedimiento de extirpar todos los órganos que se llamaría una exanteración? Una reconstrucción de los uréteres a una asa de intestino que vamos a aislar y será otra bolsa por donde el paciente podrá recoger su orina. ¿Cuál es el procedimiento de extirpar todos los órganos que se llamaría una exanteración? ¿Cuál es el procedimiento de extirpar todos los órganos que se llamaría una exanteración?